Hola a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Picotazos. Después de dos o tres años de hacer vídeos de que nos estéis viendo, de que vaya todo muy bien, la verdad que estoy muy agradecido de todos vosotros, no habíamos hecho un vídeo explicando un poquillo lo que cuesta empezar en la apicultura. Vamos a suponer que vas a empezar como hobby y os voy a dar un poquillo los números de lo que cuesta empezar en esto. Tengo aquí la chuleta porque de memoria no me lo sé. He puesto los precios tirando un poco a la baja. Si quieres gastar más, tienes para gastar más infinitamente. Si quieres gastar menos, también podrías gastar un poco menos, pero bueno, eso ya sabéis cómo va. He puesto los precios más o menos tirando a la baja para que no inflar mucho el precio. Que al final, si estás empezando, tampoco te vas a gastar un dineral. Yo lo entiendo, yo tampoco me lo he gastado. Vamos a empezar primero de nada por el tema de protecciones. Va a ir de un vídeo rapidete, rapidete que estoy cansado. Vamos a empezar por el tema de las protecciones. He puesto un traje, si tienes que comprar un traje a la fuerza, he puesto de precio de media 60 euros. Hombre, si pillas una oferta, ya sabéis cómo va esto. Si siempre puedes pillar una oferta, puedes pillar una rebaja, he puesto un precio de media de 60 euros. Te compras un traje, quedas como Dios. 60 euros el traje. A ver, dónde lo tengo, dónde lo tengo. Espera un momento. Aquí, guantes, 8 euros. Unos guantes normales y corrientes y punto, y a correr. Ahumador, 30 euros. Un ahumador normal y corriente. Y espátula, 5 euros. La que tengo yo, cuesta 5 euros. Sumamos con todo esto, 103 euros. Tema de protecciones, tema de... Está pasando un coche, ahora, esperad un momento. Sí. Tema de protecciones, tema de herramienta que vayas a necesitar para trabajar con las colmenas, 103 euros. No es mucho. No es una burrada, no es una salvajada. Ahí empiezas. De ahí puedes tirar para arriba a lo que te salga a las narices. Tienes trajes que te valen un dineral, 500 euros si quieres. Ahora va a venir el susto. Va a venir un poquillo el susto. Empezamos con el tema de la colmena, porque al final necesitarás una colmena si quieres empezar. Vamos a poner que vas a empezar con 4. Yo siempre recomiendo empezar con 4, por si acaso se te pone una mala, por si quieres pivotar, al final esto ya sabéis cómo va. Lo mejor es que empieces con 4 según yo, que soy el señor picotazos y soy el que mando. Vamos a ver, una colmena más o menos en precio, una colmena con alza son 70 euros, más o menos, colmena y alza. ¿Vale? Vamos a suponer que vas a coger 4, son 280 euros. ¿Qué haces, mami? Que se me ha metido un bosquitín en el oído, perdón. 4 colmenas con alza, 280 euros. Hasta aquí, bueno, no es una locura. Pasamos con la cera, porque claro, tú compras la colmena, pero compras la colmena vacía, vas a necesitar láminas de cera. Las láminas de cera podemos suponer que te van a costar a euro cada lámina. Podrás encontrar más barato o podrás encontrar más caro. Esto es como todo. Vamos a suponer a euro por lámina, que es a lo que los compro yo. Por cada colmena necesitarás 10 láminas de cera para alza y 5 láminas de cera para abajo, porque los otros 5 los vamos a rellenar con un enjambre que vas a meter luego y no te adelantes. Entonces, por cada colmena son 15 láminas de cera que vas a necesitar. Entonces, te estás liando ya. Si llevamos 4 colmenas, necesitas 15 láminas por cada colmena, estamos hablando de 60 euros en cera. Bueno, rasca, pero es lo que hay. Tampoco es una burrada. Hasta aquí, más o menos, bien. Acabamos con los enjambres, lo más importante que vas a necesitar. Vas a necesitar unos núcleos, que se llaman. Un núcleo es una colmena de abejas de 5 cuadros, que tú la vas a meter directamente aquí y a mamarla. Entonces, como necesitas 5 cuadros, los otros 5 ya los tienes completados con lámina de cera, puestos aquí podrás encontrar enjambres más baratos y enjambres más caros, según te salga de los cojones como todo. Entonces, un precio que a mí me parece correcto, si los enjambres y los núcleos están bien y están correctos, son 80 euros cada uno. 80 euros un núcleo, si está correcto, si está bien trabajado, está bien. 80 euros por núcleo son, si llevas 4, 320 euros. ¿Qué te parece? ¿Cómo lo ves? Es pasta ya, ¿eh? Pero bueno, 320 euros, empiezas con tus colmeninas, empiezas a probar tranquilamente, se te muere una, te jodes, yo me río, como cuando se me muere a mí y tú te ríes, ¿eh? Pues te jodes. ¿Qué suma todo esto? Suma 660 euros. ¿Vale? El tema de las colmenas, si no he hecho mal la cuenta. Vale. Entonces, 660 euros, tener las colmenas operativas ya perfectas, más los 103 euros del traje. Bueno, 760 euros. Ahí ya puedes empezar, ya puedes empezar a arrancar, a jugar, a esto, a lo otro, y ahí ves si te gusta, si no te gusta, y luego ya a partir de ahí tienes... Para subir lo que te dé la gana. Quita, mosquito. No me quiero meter, no me voy a meter, en este vídeo por lo menos no, en el tema de la extracción de miel. Voy a hacer así un repasín, vamos a decir que 770 euros para empezar, ¿vale? El tema de luego del extractor de miel, digamos un extractorín medio curioso, de estos de manivela, que no te voy a... tal, ponte unos 300 euros, más o menos, y en material restante, como para de supercular, un cuchillín o algo así, apunta 50 euros más. Y un par de calderos para guardar la miel o lo que sea, ponte de 50 euros más. Esto bueno, esto ya déjalo para el futuro, porque a lo mejor empiezas con las colmenas y no te dan ni una gota de miel y has comprado un extractor para nada. Eso cuando tengas un montón de miel para sacar ya piensas en comprarte el extractor, ¿qué te parece? A mí también mejor. Así que nada, al final no me parece una salvajada si vas a empezar por hobby en esto, tener 4 colmeninas, mira, 750 euros, ponte... Si quieres gastar menos, si quieres tirarte a todas las ofertas, ponte que te sean 700, ponte que te sean 650 o algo así, y si quieres gastar algo más de dinero, ponte, no sé, 800, 850, ya más de eso ya me parece mucho. Así que nada, era un vídeo que, joder, me parecía a mí que os debía ya tanto de vernos, tanto que me preguntáis que muchos queréis empezar, que muchos queréis arrancar con esto. Pues mira, este es el precio más o menos, con esto te puedes hacer una idea, y poquina cosa más, espero que os haya gustado, ¿cuánto va de vídeo? 6,40. Un vídeo cortito que si no os lanzáis mucho. Espero que os haya gustado, espero que os iniciéis muchos de vosotros en esto, que al final empezar por hobby, cuando lo haces negocio ya es menos guay, pero cuando tú lo tienes por hobby es súper guay, es un mundo muy agradecido, también es un mundo de mierda, que a lo mejor te llega la velutina, te llega la barroa que se te come, y te vas a tomar por culo, pero por otra cosa, yo os animo a que empecéis todos, tampoco es una salvajada de dinero, si lo tienes, y nada, nos vemos en el siguiente, que en el siguiente ya empezamos con las colmenas, ya tenemos las colmenas a dolor, así que nada, chao, 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 chao.